TOP 5 PAÍSES QUE PERMITEN ESTRANJEROS EN SU EJÉRCITO Hola que tal, como estan mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a 5 países que contratan a soldados extranjeros para que sirvan en sus fuerzas armadas y luchen sus guerras en muchos casos, este video tambien te servirá como fuente de información si deseas tu servir en alguno de tus ejércitos, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 5 FUERZAS ARMADAS DE RUSIA El 2 de enero del año 2015 el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que permite a los extranjeros servir en las fuerzas armadas rusas, ejército, armada y fuerza aérea En las fuerzas armadas de Rusia ahora pueden servir los ciudadanos de cualquier país del mundo con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, que dominen la lengua rusa y que no se encuentren bajo ninguna investigación, ni cumpliendo condena en prisión Los extranjeros que deseen servir en las fuerzas armadas rusas firman un contrato por 5 años, pero no podrán servir en las fuerzas especiales, ya que estas unidades muchas veces llevan a cabo operaciones especiales que constituyen un secreto de estado El pago es de 30 mil rublos al mes, unos 430 dólares FUERZAS MILITARES DE ESTADOS UNIDOS Se calcula que el 15% de los miembros del ejército de Estados Unidos son inmigrantes o ciudadanos naturalizados Cada año se unen a una de las ramas del ejército de los Estados Unidos, armada, fuerza aérea, guardia costera y marines, aproximadamente 8 mil inmigrantes Y unas 220 mil personas que no son ciudadanos están en actualidad en servicio activo Para servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos, tienes que cumplir con algunos requisitos, como tener una tarjeta de residencia, tener entre 18 y 25 años y dominar a un inglés avanzado A diferencia de Rusia, en Estados Unidos, si puedes unirte a las fuerzas especiales, por ejemplo, a los boinas verdes del ejército El sueldo básico de un alistado es de 1.491 dólares mensuales Y según vas ascendiendo de rango, puede llegar a ganar hasta 1.946 dólares mensuales Esto sin contar con el sinnúmero de beneficios que otorga el servicio militar en Estados Unidos 3 LEGIÓN ESPAÑOLA La Legión Española es una fuerza militar encuadrada dentro de la fuerza terrestre del ejército de tierra español La Legión o Tercio de Extranjeros, como se denominó en su origen, fue el resultado desfavorable a las armas españolas en las guerras coloniales del norte de África En donde se llegó a la conclusión de que España necesitaba un cuerpo de soldados profesionales Con una moral y espíritu de cuerpo que fueran equiparables a los de la Legión Extranjera Francesa Y es así que se crea la Legión Española el 20 de septiembre del año 1920 En sus primeros años de creación, la Legión participó de la intervención en Marruecos y la Revolución de Áustrias en 1934 Tras una importante reestructuración en la década de 1990 Ha cubierto desde entonces varias misiones internacionales de mantenimiento de paz en distintas zonas del mundo Como Bosnia, Albania, Kosovo, Macedonia, Irak, Afganistán, Congo y el Líbano Se calcula que en la Legión y en las Fuerzas Armadas de España hay unos 15.000 extranjeros La mayoría de ellos son hispanoamericanos y guineanos Para la mayoría de hispanoamericanos es más fácil unirse a la Legión Española Por la facilidad que da el hablar el mismo idioma 2 La Brigada Gurka La Brigada Gurka del Ejército Británico está actualmente constituido por unos 10.000 combatientes gurkas provenientes de Nepal Han sido llamados por la prensa española como el último ejército mercenario del mundo La historia de los burka y los británicos empieza en 1814 Cuando en su afán de extender sus territorios los británicos chocan con el pueblo burka y se desata una guerra Aunque los británicos lo derrotaron quedaron impresionados por la valentía de esta raza Es así que en el año 1816 deciden reclutarlos para su ejército Desde entonces han participado casi en todas las guerras que han tenido los británicos La formación militar de un burka comienza a los 10 años de edad Y tiene una duración de 5 años A los 15 años ingresan al servicio militar activo Hasta los 30 años en que pasan al retiro A los burkas se les considera uno de los grupos de fuerzas especiales mejor preparados del mundo 1 Legión extranjera francesa La legión extranjera es un cuerpo de élite del ejército francés Fundada en 1831 como una unidad para voluntarios extranjeros Sirvió principalmente para proteger y extender el imperio colonial francés durante el siglo XIX Pero también tomó parte en todas las guerras con otras potencias europeas Como la guerra franco-prusiana y ambas guerras mundiales La legión extranjera francesa es conocida por ser una unidad militar de élite Entrenada no solo en habilidades militares tradicionales Sino también en un fuerte espíritu de cuerpo entre sus miembros La instrucción es descrita a menudo como no solo físicamente dura Sino también muy estresante psicológicamente y hasta brutal Comparable a unidades como los Navy SEAL, Spernas o los Burkas El tiempo de servicio en esta unidad es de 5 años Tiempo en el que puedes entrar en combate más de una vez Y estos son a opinión personal Los países que más contratan a soldados extranjeros para que peleen sus guerras Ojo, en este video no solo he calificado el número de soldados extranjeros Sino también la historia de estas unidades Como es el caso de los Burkas y la legión extranjera francesa Y como siempre, si está de acuerdo con mi trabajo Dale like al video De lo contrario, comenta tu opinión con respecto a este tema Déjanos saber también en los comentarios Si tú te animarías a servir en uno de estos ejércitos No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!